yo tengo un badir pero no lo quiero yo tengo un badir, pero no lo quiero quieres un cubo? no, no quiero cubos quieres un cubo? no, no quiero cubos no quiero cubo quieres un pozal? sii ¿Quieres cubo? No, cubo no. ¿Quieres un cubo? No, cubo no aceptes, el cubo no, cubo no, cubo caca. Pozal style, pozal style, pozal style, cubo no, esto cubo no, no es cubo, pozal style, no es cubo, esto es un pozal, pozal style.